Los alcaldes cortan por lo sano. Continúa la carrera electoral, carrera con algunas estrategias clave. La cita con las urnas ya ha empezado a denotarse en los primeros nervios dentro de los partidos políticos, sobre todo debido al carácter nacional con el que serán entendidos estos próximos comicios. La situación clave ante la que los partidos se están preparando la maquilaría electoral, no solo buscando los mejores candidatos para sus listas, sino también con las primeras promesas de cara a los electores. Unos preparativos que en gran parte del territorio madrileño se han traducido en una pasada del consta césped, en parques y jardines, así como remodelaciones de estos espacios que cuestan miles de euros a los madrileños. Planteamientos que también se están produciendo en los municipios, lugares en los que también parece estar preparándose los alcaldes actualmente en activo. Ediles que han decidido embellecer sus territorios antes de la cita con las urnas, y lo han hecho, como decíamos, a golpe de corta césped. Estas estrategias se suban a movimientos como el de Noelia Núñez, que planteó una plaza de toros en Fuela Brada, o la peotonalización de la Puerta de Alcalá. Esfuerzos de los municipios y distritos madrileños ante las elecciones que no solo muestran el interés de los ediles por mantener la belleza del territorio. Y es que estos cambios en el paisaje de los municipios podrían provocar un cambio en las urnas favorables a los actuales gobiernos municipales.